What up Check it out yo Check it out yo Hoy me levanté con el mismo dolor por dentro Me alivia el hecho que algún día soltare mi cuerpo Me iré tan lejos pa' no tener que soportar La especie más estúpida es la que puede pensar Soño demasiado, creo que era una fantasía Soñé demasiado incluso cuando no dormía Me alientan tus palabras padre, día con día Diciendo que soy todo lo que tú no querías Y dime que esperabas a Un niño de cinco viendo como a su madre la pisoteaban Entre un millón de pendejadas Me diste todo pero nunca valió nada Ya no creo ni en las damas Entregar el alma Son lágrimas y ya Cristianos y testigos me han traído la palabra Culpar al diablo pa' cubrir de sus pendejadas Se hacen los malos raperos de porquería El papa es más gangsta no se anda con tonterías Cuello diamantado, ruines bien cromados Matando millones de personas desde el Vaticano Busqué muy dentro de mí Y descubrí el camino que debo seguir no se encuentra aquí Busqué muy dentro de mí y descubrí el camino que debo seguir no se encuentra aquí Con la espalda rota de cargar esos costales me sentí más libre al dejar varias amistades Te das cuenta que sus gestos no son reales No existen los amigos, solo abrigos temporales A otros si les soporto sus males Te he perdonado si lo vales Entre lobos reconoces tus carnales Ustedes siganse gruñendo como los canes Olvidé a sus pibas por superficiales Hay algo más allá, son cosas espirituales Cierran su puerta, simples mortales Seres divinos me muestran sus portales Mátame si quieres mi amor no lo matarás La respuesta está en la luz y en la paz Las decisiones te ponen en donde estás Las energías te llevan a donde querrás Hoy me levanté con el mismo corazón roto Con la cartera vacía pero llena de tus fotos Recuerdo que cogíamos y ese bonito rostro Me amaba tanto que se fue con otro Busqué muy dentro de mí Y descubrí El camino que debo seguir No se encuentra aquí Busqué muy dentro de mí Y descubrí El camino que debo seguir No se encuentra aquí Fernández Fernández GSMX Nacidos Bastardos What up ещ Like Yo Yo Ne ¡Gracias!